Cañaguarú Donde estés por siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy No me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz Que soy tú Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te he dado Que no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca No me dejes nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor No me dejes nada Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien, tú se muevas tu vida ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida Te adoro Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor